Bien, hoy hacemos una propuesta de trabajo para un sitio muy reducido, súper reducido, aquí no hay espacio para nada. El kata Geya en Shodan lo vamos a realizar desde Sufentai, todo completamente frontal y también utilizando los laterales que tendremos que abrir las dos puertas de nuestro pasillo. Otro kata también que realizará la instructora Mayra será el kata Geya de Shodan en hipo, hipo kata. Continuamos con el otro kata. Continuamos con el otro kata. ¡Papá! Abro las puertas. ¿Qué vas? ¡Papá! ¡Geya en Shodan! Oye, oye. ¡Papá! ¡Papá! Apeat! 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 ¡Geya en Shodan! Apeat! Gracias.